A tanto descuido, gobierno regional mediante el plan Copexco. Sobre una obra específica, si no está gastando plata. Se ha gastado un total de 12 millones de soles. Bueno, el techo, ya les he dicho, está observado. Inició los trabajos del asfaltado de la carretera Cusco-Corca-Guayapampa. El estadio ahora va a tener un motivo. El motivo es el Cusco. Conmovedora realidad que enfrentamos todos los días. Hoy hemos venido ya a ver. Va a tener un motivo histórico como es el Cusco. Nos encontramos en la recta final de la presente gestión regional. Y los gastos presupuestales no son los óptimos. Sin embargo, entre las entidades que tienen un deficiente gasto presupuestal se encuentra el proyecto especial regional Blanco Pesco. Con 22.1% de más de 255 millones de inversión de presupuesto modificado asignado a esta entidad en el presente año. Hoy, en Periodistas, desglosaremos los proyectos que caminaron a paso de tortuga. El proyecto especial regional Blanco Pesco autora entidad de profesionales de trayectoria de gran valía y entre los mejores del país por la labor que cumplían. Hoy en día, solo es grande en local institucional, pero en gasto presupuestal sus cifras a este mes del año, noviembre, no son muy alentadoras. Siendo la primera entidad, pero en deficiencia de gasto presupuesto, con un vergonzoso 22.1%, seguida por la Dirección de Transportes y Comunicaciones. Argumentos para su justificación sobran en el director de la entidad. En efecto, la obra de la vía expresa fue la piedra en el zapato del funcionario, tal vez porque este le quedó demasiado grande. Atribuyendo el déficit a la demora en el inicio de los trabajos de la construcción de esta vía importantísima para la ciudad, denominado Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad de Cusco, Ovalo Libertadores, Puente Costanera, Nodo de Versalles. De acuerdo a lo previsto, debieron iniciarse estos trabajos en agosto pasado, vía préstamo del Banco Mundial, según el proyecto por un presupuesto de 347.244.873 soles, asignando para el presente año, según la página de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, un presupuesto inicial de apertura de más de 78.369.000 soles, y un presupuesto modificado de más de 43.369.000 soles, de los cuales se gastó 39.935 soles, es decir, el 0.1%. El argumento de siempre, por fin, ya este expedito, se iniciará pronto. La obra ha sido declarada de manera constante por el funcionario como quiera excesivamente compleja. La siguiente gestión es decidir si va a continuar con el contrato de préstamo. De no ser así, simplemente el Banco Mundial retira todo el presupuesto, y ya verá la siguiente gestión de donde consigo los recursos, porque recordemos que este contrato de préstamo llega a un total de 120 millones de dólares para una obra de esta naturaleza que va a beneficiar a todos los cusqueños. Aunque ya muchos hemos perdido la esperanza de que esta obra se inicie en la presente gestión, aún el director de esta entidad guarda la esperanza de culminar con la negociación con los propietarios de los terrenos, es decir, lo que no se hizo en los tres años y diez meses de gestión, lo podría hacer en dos meses. ¿Entre cuánto a cuánto oscila, por ejemplo, el metro cuadrado en la zona esto? ¿Cuánto se ha pagado? Este todavía no se ha pagado, estamos en proceso. Esta es la tasación de los predios, entonces vamos a describir rápidamente, si ustedes me permiten, por ejemplo, en el óvalo Libertadores, la señora Victoria Herrera, incluyendo el 20% por este bono de, este bono es como un premio por el trato directo, llega a un millón seiscientos ocho mil. ¿A cuánto es su terreno por metro cuadrado? Un millón seiscientos ocho mil. ¿El metro cuadrado en la zona? El metro cuadrado está en 587 soles por metro cuadrado. Otro de los proyectos que tanto se habló y no se culminó, así como tiene bajo avance presupuestal, es el bendito Estadio Garcilaso, totalmente cuestionado por la cantidad de inversión de recursos y pocos resultados en las obras físicas, a la que se asignó en el presupuesto de inversión o presupuesto modificado veintinueve millones seiscientos sesenta y un mil novecientos cincuenta soles, habiéndose comprometido solo el cuarenta y uno punto tres por ciento, una obra que tampoco hasta el momento tiene resultados, pese a que se invirtió más de cincuenta millones de soles y aún no se concluye, pues el tan anunciado techado tampoco se realizará, pese a los constantes anuncios de que éste se ejecutará en breve. Estas imágenes, que de manera constante nos mostraron, indicando que así quedará a futuro, solo son parte de una utopía, pues esto, como dice, solo es una recreación. El aporo final del estadio va a ser cuarenta y un mil ochocientos espectadores, quiere decir que este estadio puede captar eventos de fútbol profesional nacional, finales de fútbol profesional nacional, eventos internacionales de Conmebol, Sudamericana, Copa Libertadores o un evento mundial. El proyecto del estadio Garcilaso asciende a un total de noventa y cuatro millones, de los cuales se ha gastado, se ha ejecutado alrededor de cincuenta millones. A ello se suma que tampoco las tan anunciadas butacas en reiteradas oportunidades no serán colocadas. Esta es la resolución directoral del Plan Copesco 093-2018, en la que se conformó el Comité de Selección para que se lleve adelante la licitación pública. 02-2018 Copesco de Gobierno Regional para la adquisición de butacas tapizadas para la obra. Mejoramiento del estadio Garcilaso de La Vega, distrito de Huanchac, Cusco. El mismo que está presidido por el controvertido funcionario regional y gerente de infraestructura y con varios procesos de investigación en el Ministerio Público, Ilim Silbera Reynal. El estadio Garcilaso en el presente año, en el presente año, el estadio Garcilaso ha recibido casi 30 millones de soles, para terminar lo que son el revestimiento de la piel, la instalación de las butacas, los servicios higiénicos, la parte del muro cortina que ustedes ya pueden ver, los palcos y en fin, todas las áreas exteriores. A la fecha estamos con un 35% de ejecución presupuestal, pero repito, esto está pues ligado a las licitaciones públicas que se han hecho, inclusive el tema de las butacas están viniendo desde la República de China y desde la República de México. Realmente no sobre el dinero, ¿no? Parece que da impresión, imagínese 30 millones en un año en una obra, o sea, como un estadio. No apareciera, pero recuerden pues que estos presupuestos nos han dado a mitad de año. Porque el estadio ahora va a tener un motivo, el motivo es el Cusco. El hincha deportivo, el turista nacional, internacional que venga al Cusco, debe tener también un motivo para visitar al estadio Garcilaso. Entonces este estadio Garcilaso va a tener un motivo histórico, como es el Cusco, con las banderas del Tahuantinsuyo. Bueno, el techo, ya les he dicho, está observado por la Contraloría General de la República y la Fiscalía, entonces yo no puedo mentir y decirles que sí se va a hacer el techo, tendrá que darse otro tratamiento, ¿no?, porque está observado. ¿Acaso el estadio Garcilaso es una clara muestra del derroche de presupuesto que realizan nuestras autoridades? Pues este estadio ha sido un caballito de batalla desde hace tres gestiones regionales. Tal vez, como dicen, el fútbol es un juego de pasiones. Sin embargo, hay rubros a los que se destinaron también ingentes recursos como este, denominado Gestión del Programa y Otros Mejoramientos del Transporte en la Ciudad de Cusco, al que se le asignó el presupuesto de inversión modificado de 76.389.000 soles. Pero pese a que buscamos ingresar a este proyecto, se refiere simplemente uno más a la vía expresa, pues no da mayores especificaciones, pero eso efectuó a un gasto presupuestal de 2.1%. Pero este no es el único proyecto que no tiene gasto presupuestal. Revisamos y encontramos muchos con gasto 0.0, como se puede ver, y otros mínimo porcentaje de gasto, como este proyecto, mejoramiento de la carretera Corca-Oillapampa entre los distritos de Cusco, Santiago y Corca, provincia de Cusco, departamento de Cusco, obra que se anunció con bombas y platillos, inclusive se publicó en diarios de nuestra ciudad, los primeros días del mes de marzo del presente año, indicando que con una inversión superior a los 52 millones de soles, ejecutaría esta obra de infraestructura vial a cargo de este proyecto especial, pero que en el momento solo tiene un avance del 68% de la obra, habiéndose asignado solo la suma de 10 millones de soles, un gasto presupuestal totalmente deficiente que el director de la entidad intenta justificar. Se ha gastado un total de 12 millones de soles, de los cuales el 70% es aporte nacional, y un 30% nada más es endeudamiento del banco, y solo respecto de este 30% es lo que se paga el interés respectivo, porque se confunde, se dice que son 160 millones y estamos pagando intereses, pero en realidad no es así. Otro de los proyectos pendientes del préstamo del Banco Mundial, que como relleno de Huancabamba se cayó, también podría correr la misma suerte, es el relleno del distrito de Calca, con un presupuesto asignado de 28.700.000 nuevos soles, con el proyecto Reordenamiento y Rehabitación del Valle Vilcanota, en el que tampoco pudieron realizar el gasto presupuestal, porque penosamente parece que no tenemos funcionarios, que puedan cumplir con la labor al interior de esta entidad, aunque el funcionario evite mencionar cuánto ya se gastó, en la parte administrativa, de todos estos recursos de préstamo del Banco Mundial. Está en la consulta sobre una obra específica, si no está gastando plata. El bajo gasto presupuestal que demuestra ineficacia e incapacidad en el proyecto oficial regional Blanco Pesco, al haberse comprometido solo el 22.1% de más de 255 millones de presupuesto de inversión modificado asignado a esta entidad en el presente año, llama la atención. Acá hay muchos motivos para que se realice una intervención por el órgano de control interno. un grupo de profesor, del órgano de control interno. Gracias.